Realmente tenemos a la cabra, al más grande de todos los tiempos. De esto es lo que se trata, para eso estamos aquí. Damon Lee y Steph Curry encendiendo la fiesta. Tenemos a Steph Curry, al MVP, el cuatro veces campeón. El cuatro veces campeón. ¿Cómo estás? Lo hicimos. Tuvimos mucho tiempo que pasó en Steph Curry. Estamos muy orgullosos de volver aquí. Puedes mostrarle aquí con qué estás trabajando. No te caigas. Tuve que sacar la joyería, ¿sabes? No la miro durante el año. Me tiene que dar motivación, pero de vez en cuando tienes que recordar a la gente. Tenemos cuatro. Steph, quería saber lo que pasaste por este año, que estaban obviamente volviendo. Lo que pasaron ustedes hace unos años. El año pasado dijiste, vamos a volver. ¿Cómo se siente? Todo se trata del camino, de la ruta, obviamente. Desde el 2019 recordamos ese sentimiento. Sabíamos que teníamos que volver aquí. Queríamos volver. Pasaron muchas cosas las lesiones. Cambiando a los jugadores. Los draft picks, todas esas cosas. Sabíamos que el año pasado, la forma que terminamos la temporada, si volvíamos bien, estaría mintiendo si dijera que por hecho sabía que íbamos a salir campeones. Obviamente requiere mucho trabajo y respetar. Tú sabías lo que no sabíamos. Tenías que entender a veces. La meta es mantenerse en el presente y tratamos de hacer eso todo el año. Empezamos 18 y 2. Increíblemente. Obviamente pasamos por obstáculos. Pero salimos al frente en el mejor momento. En el 2015-16, todo nuestro coaching staff. Lo mejor que nos puede pasar, obviamente, y lo mejor que decir que todos fuimos parte de esto. Así que es genial. Podemos ver que tú estabas con la pareja que decías, es la noche de noche. Nos puede hacer de nuevo un gesto. Tengo nueva arena y nuevas canchas para poder hacer eso. Así que, tú sabes, tú sabes. Antes que te vayas, ¿puede hacer un gesto, por favor? Ey, para que ustedes saben, cuando todo se acaba... Y él tiró el micrófono. Y él tiró el micrófono. Y él tiró el micrófono. Tú estás con tu joyería. ¿Cómo estás? Obviamente el primero. El primero, obviamente, me llega distinto. Y hay que... Obviamente ya lo conseguí. Hay que ganar más. Muchas gracias. Necesitamos hartos anillos. Que estés bien. Adiós. ¿Viste cuando lanzó el micrófono? Ese era mi micrófono. Nunca vas a lavarlo. Nunca vas a lavarlo. Night. Se acabó la noche. A dormir, a dormir. Tenemos mucha historia de Steph que se manda a dormir. Eso está en nosotros. 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 Gracias.